de la ciudad de Medellín. Tras una visita de inspección por parte de bomberos al sitio en donde ayer se presentó el incendio en una bodega de químicos en el barrio Caribe de Medellín, se tomaron nuevas medidas preventivas. Debido a la concentración de gases que aún se presentan de la emergencia, los organismos de gestión del riesgo evacuaron preventivamente cuatro oficinas, dos bodegas, dos viviendas y un hotel. Después del control del caso que dejó trece personas heridas, entre ellas dos bomberos, en el sitio se adelantaron labores de refrigeración y ventilación para evitar nuevas explosiones. Adicionalmente, con cámaras térmicas y drones se continúa con la verificación de posibles puntos calientes. Se realizó una recomendación de evacuación preventiva, dadas las concentraciones de gases. Se hizo la evacuación de cuatro oficinas, dos viviendas, dos bodegas y un hotel. Es por esta razón que continuamos atentos a cómo evoluciona este caso desde el equipo técnico y desde el cuerpo oficial de bomberos de Medellín. Recuerden reportar todos los incidentes a nuestra línea única de emergencias.